Nunca sabré si estoy perdido No te encontré de casualidad Nunca busqué a mí En ningún sentido Si alguien me busca Tal vez me pueda encontrar Y si no quiero Sin rumbo fijo Sin la dictadura de la cordura y la razón Como la rosa sin porqué Simplemente vivir A meter el destino entregado a mí Y a pesar de los años Somos siempre el mismo A pesar de los abismos existen Entre uno y los demás Todas las visiones Todos los sonidos Y el tiempo perdió Esta suerte Adicional de la cordura y la razón A pesar de los años, somos siempre el mismo. Se hace inmenso el abismo que existe entre uno y dos de más. Todas las ilusiones, todos los sonidos, y el hombre es asombrado. Nunca sabrás si estás despierto, nunca sabrás si estás dormido. Solo soñar es algo tierno. La única solución contra el olvido. La única solución contra el olvido. La única solución. Contra el olvido.